María Patiño se enfrenta a Telecinco al revelar la precariedad salarial de sus compañeros. La presentadora de Socialité pone en evidencia a sus jefes al revelar públicamente que sus compañeros de programa cobran una miseria. María Patiño no se calla ni debajo del agua. Aunque eso le pueda traer consecuencias más que graves. Y es que ya sabe que, en cualquier trabajo, plantear un órdago a tus jefes suele ser el camino más corto para acabar en el paro. Y es que eso precisamente lo que la gallega hacía en la última emisión de Socialité, el programa que ésta viene presentando desde hace un año y en el que, aprovechando que el pisuerga pasaba por Valladolid, en la respuesta a las duras acusaciones al programa de Gloria Camila, la Pati soltaba la bomba que tiene de uñas a los inquilinos de los despachos de Mediaset España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!